A ver, enseñarles besitos, besitos, muy bien Terry, hay que darles besitos a los bebés, muy bien, es el refugio del amor, aloja, besitos, despacito, oh, lo estás picando, me parece que lo estás picando, eh, no, 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 despacito mamá, ¿qué es esto, una agresión de celos? No, tenés que enseñarles a comer mamá, no, despacito que se asustan, a ver, vamos, uy, qué mal te veo preparando mamaderas, mmm, y entonces, mmm, besitos, besitos despacito, dale, no, 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 me parece que estás siendo medio salvajito, eh, te digo, A ver, a ver si le enseñamos a comer a los bebés, a Joy y a Yander, a ver, dale, aliviame papá, aliviame un poco, bueno, a ver, qué vamos a hacer, preparar mamaderas por las dudas, tienen miedo, ellos se asustan, me parece que esto viene de picoteo, no de mimo, de bienvenida